El secreto No le contará a nadie un secreto, ¿verdad? No, hombre, lo prometo, Bernie Lo prometo que no le cuento tu secreto a nadie Se va a quedar hasta que me duerma Sí, claro, Bernie, claro que me quede Sí, Monfroid, lo digo una vez Los secretos de hoy en sueños veré Hasta mañana, Pachi Bernie, 30 de junio del 2020 Su patología es más grave de lo que yo pensaba inicialmente Cree ver a un tal Pachi Sufre alucinaciones visuales, paranoia, esquizofrenia Y alguna clase de locura infantil Y dice que se va a llevar un bote Y se va a llevar el dinero todos los días No sé de qué está hablando ese chico No sé de qué está hablando ese chico No sé de qué está hablando ese chico No sé de qué está hablando ese chico